Alumnos de promoción externa, que vienen del instituto, vienen de la calle, y una pieza de artillería, pues no... Nosotros le llamamos piezas a lo que la gente llama cañones, piezas de artillería, pues lo digo más veces, las piezas son los cañones. Entonces, sobre todo para la toma de contacto, tenemos piezas seccionadas en todo el centro, tubos seccionados, obviamente el tubo no debe estar seccionado, eso es para que vean los interiores, para que sepan montar, desmontar, distinguir las piezas y también las piezas. Porque aunque los materiales no hay que ver las piezas, los materiales no hay que ver las piezas, los materiales no hay que ver las piezas. Así es como la pieza, aquí tenemos todo lo que tiene resultado, tenemos todo lo que tiene resultado. Y así es como la pieza, por lo que tiene resultado, tenemos todo lo que tiene resultado. Y esto también están de antiguo a moderno en órgano. y bueno, podéis echar un vistazo cuidado, las piezas tienen grasa unas más y otras menos cuidado con los tubos porque a los altos les puede y son duros